Hola a todos, soy Río. El problema del cáncer de estómago es que es muy difícil detectar y diagnosticarlo en estadios tempranos, ya que los síntomas de este cáncer con frecuencia no se presentan hasta que la enfermedad esté avanzada. Por lo tanto, si actualmente ustedes padecen la gastritis o la úlcera gástrica, deben visitar el hospital para seguir tratamientos adecuados. Al mismo tiempo, para mantener la salud del estómago, debemos ingerir los nutrimentos que ayudan a recuperar la bucosa del estómago y proteger el estómago. Entonces, ¿qué clase de nutrimento será bueno para la salud de nuestro estómago? La respuesta es la vitamina U. La vitamina U es un buen nutrimento representativo para la salud de nuestro estómago. U representa la letra inicial de úlcera, así que la vitamina U tiene el significado de ser un nutriente eficaz en el tratamiento de las úlceras, considerándose como un elemento antiúlceroso. Esta vitamina U promueve la producción de la hormona prostaglandina secretada en la bucosa del estómago, así que protege la pared del estómago contra el fugo gástrico. En el video de hoy compartiré con ustedes 4 alimentos ricos en vitamina U, así que protegen nuestro estómago. Número 1. Repollo El repollo es uno de los 3 alimentos que promueven la longevidad, seleccionados por la revista estadounidense Time. El repollo es muy rico en vitamina A, B, C, hierro y calcio. Además contiene la vitamina U, así que es muy efectivo para curar la úlcera gástrica y ayuda a reproducir las células en el tracto gastrointestinal. Número 2. Col Crespa También conocida como col rizada. La col crespa, reconocida como una de las super comidas del mundo, es muy rica en los poderosos antioxidantes, tales como quercetina, betacaroteno y caenfenol, etc. Además contiene las vitaminas U y K que favorecen la salud del estómago, así que protege la mucosa del estómago y aumenta la regeneración del estómago dañado. Número 3. Alga nori El alga nori es un alimento alto en proteína. Además es muy rico en vitamina U que es un poderoso antiulceroso y por firan que es una clase de la fibra alimentaria, así que ayuda a expulsar las toxinas en el estómago e inhibir la congestión de la mucosa del estómago. Número 4. Brócoli El brócoli, conocido como un alimento anticancerígeno, es rico en vitamina C, así que ayuda a prevenir el resfriado, quitar el cansancio y mejorar la salud de la piel. Además es muy rico en vitamina U, betacaroteno y sulforafano, así que inhibe la bacteria llamada Helicobacter filori, que es una causa principal de la gastritis y el cáncer de estómago. Entonces usando el repollo, desde ahora compartiré con ustedes una receta del jugo que ayuda a aliviar y curar la indigestión, acidez estomacal o las enfermedades gastrointestinales, tales como gastritis o úlcera gástrica, etc. Los ingredientes que hoy vamos a usar son como siguientes, repollo, patatas y yogur. Creo que ustedes también pueden conseguirlos fácilmente, sin importar la región donde viven. El primer ingrediente es el repollo. Si ustedes padecen gastritis o úlceras gástricas, se puede producir la inflamación en la mucosa del estómago o se puede presentar sangrado. Pero el repollo contiene mucho la vitamina U, que previene e inhibe las úlceras gástricas. Y la vitamina K, que detiene la hemorragia, es decir, tiene el efecto de la hemostasia. Así que es un alimento muy útil para aliviar y curar los síntomas de la gastritis o úlceras gástricas. Además, el sulforafano que se encuentra en el repollo inhibe la bacteria llamada Helicobacter pylori, que es una causa principal del cáncer de estómago. Además, el repollo es muy rico en fibra alimentaria y humedad. Así que es un alimento muy bueno para el estreñimiento también. El segundo ingrediente son las patatas. Las patatas, que se llaman medicamento de emergencia para los calambres estomacales y la acidez estomacal, contienen una variedad de ingredientes, tales como la atropina y el ácido pantoténico, los cuales fortalecen la mucosa del estómago. Las patatas también son ricas en fibra alimentaria, así que ayudan a aliviar el estreñimiento. Además, aumentan las bacterias intestinales beneficiosas, así que ayudan a que el ambiente intestinal sea saludable. Entonces, desde ahora les enseño cómo preparar el jugo. En el primer lugar, preparamos una cantidad apropiada del repollo y patatas bien limpiados. En mi caso, preparé un cuarto de repollo y tres patatas ya cortadas en rodajas para poder cocer más rápidamente. En el caso de las patatas, es mejor interrirlas sin pelar la cáscara, ya que en ella se encuentran más nutrientes. El segundo paso es cocer estos dos ingredientes al vapor durante 3 a 5 minutos y luego enfriarlos un rato. Para las personas que padecen enfermedades gastrointestinales, tales como gastritis o úlcera gástrica, el repollo y patatas cocidos al vapor es mejor que los crudos. Les explicaré la razón un poco después. El último paso es poner los dos ingredientes en licuadora. Y agregar un poco de yogur. Luego, patemos todos los ingredientes bien. Tengo un vaso de jugo ya preparado. Voy a probarlo. Tiene un sabor un poco insípido, pero saludable. Tal como les dije un poco antes, en el caso de las personas que padecen enfermedades gastrointestinales, es mejor comer el repollo y patatas cocidos al vapor. Pero si ustedes no tienen enfermedades gastrointestinales y desean obtener el efecto anticancerígeno por medio de este jugo, sería mejor ingerir el repollo y patatas crudos. Es porque el repollo contiene un poderoso anticancerígeno llamado el índole 3-carbinón, pero esta sustancia es débil al calor. De todas formas, tomen uno o dos vasos de este jugo al día, es decir, antes del desayuno y cena, cuando tienen el estómago vacío para aplacar el estómago. En la vida cotidiana, a veces nos sentimos hinchados después de comer algo o de golpe tenemos ardor de estómago. En este momento hay una acupresión muy efectiva. En este video la compartiré con ustedes. El punto que hoy vamos a masajear se ubica a 3 centímetros más abajo del plexo solar. Aquí. Este punto. Este punto corresponde a la entrada de la parte superior del estómago. Lo presionamos muy suavemente durante 5 segundos, usando los dedos de ambos manos. Así. 1, 2, 3, 4, 5. Así suavemente. Y repetimos este proceso unas veces más. 1, 2, 3, 4, 5. Cuando masajeamos este punto, ayuda a mitigar el estrés y la fatiga de estómago e intestino delgado. Cuando ustedes tienen el ardor o dolor de estómago, este automasaque urgente les ayudará junto con los medicamentos. Bueno, hasta aquí. Muchas gracias por ver este video y buen fin de semana. Hasta luego. ¡Chau! ¡Gracias!